La muerte le llegó a Tigre en manos de quien menos se lo esperaba. Un supuesto uniformado alo el gatillo y mató al perro que por mucho tiempo custodió la subdelegación Los Conacastes en Suyapango. Más información ha salido a flote. Protectores de animales han investigado y ya tienen el nombre de responsable. Había sido un agente de la PNC de nombre Álvaro Antonio Pineda Salinas quien había llegado a molestar al perrito. El perrito hizo un intento de morder defendiéndose naturalmente. Él se molestó, entró al recinto, sacó su arma y le desestó dos disparos. Vecinos de la subdelegación aseguran que Tigre nunca fue agresivo. Se mostraba dócil ante el trato de los agentes. El caso de Tigre ha tomado fuerza y ahora varias instituciones se han pronunciado para que esto se resuelva. El refugio El Arca y la sociedad de espíritu animalista salieron a pedir firmas al bulevar Los Héroes en San Salvador. Buscando apoyo para exigir que la gente sea castigado. Lo que queremos es la destitución del policía. Porque eso representa un arma en una persona que está psicológicamente inestable y que en algún momento puede generar un riesgo. Es indigno. Bueno, si fue un perrito, ¿cuándo no puede ser una persona? Una persona, una persona. Con un rótulo de justicia para Tigre llegaron los protectores de animales, recogiendo en menos de cuatro horas más de 500 firmas. Buscamos la contraparte y llegamos a la subdelegación de Los Conacastes. Pero se nos informó que el policía que mató a Tigre pertenece a otra sede policial y que el día del incidente llegó a Los Conacastes a hacer algunas diligencias. Que ellos cuando van a entregar turnos vienen a hacer a veces un informe durante toda la semana, durante todo el turno, vienen a hacer un informe y me imagino que eso andaba haciendo. Visitamos también a la subdelegación de Soyapango en busca de la versión de Álvaro Pineda y se nos manifestó que el uniformado estaba incapacitado por una supuesta mordida que Tigre le dio antes de matarlo. Ningún jefe policial ha querido aclarar la situación. Lo cierto es que refugios animales intentan hacer presión para que sancionen al hombre que le quitó la vida al perrito. Liliana Díaz, Código 21.